¡Suscríbete al canal! 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 en principio y luego lo que lo que llega la conclusión es que si hay un mecanismo que man que se asegura de que el traidor digamos te lo repito el bueno que los opositores en este caso hay un mecanismo que se asegura de que los opositores procuren ser discretos no rompe demasiado porque ya procura el diseño y volvular en el jugador no ser demasiado abierto para que cuando del behrmacht no le juega la carta de que se va con plot descubierto y entonces te mete una ficha que te sigue más de punto de prestigio a final de la partida ya procura tú que no te coloquen sobre todo eso la mitad bueno de la partida de la de la de la actividad creativa que no empezó haces así y lo ibas modificando un poquito eso me lleva a la siguiente pregunta desde donde tenías el principio de la idea creativa hasta donde está que malo eres guisimo que malo eres guisimo por donde íbamos desde el principio de la idea creativa hasta el final de la idea creativa por ejemplo has puesto a la mitad pusiste hasta la mitad o en el momento que sea la idea del del opositor se te ocurrieron más cositas pusiste más cositas así que te acuerdas y te digo esto me da la oportunidad de nombrar y agradecer a bolco ronke al que enseñé el juego el año pasado y con el que mantenido una correspondencia por su parte completamente generosa y gratuita y me ha presentado el reto de diseño he dicho oye carlos porque no mete porque esas esos objetivos finales por qué no dice bueno esos objetivos finales son estos si la que se acaban entre 45 pero serán estos se acercan que acaban el 44 se acaban el 43 se acaban el 42 entonces él me metió ese reto de diseño y yo intenté a que bien entonces pues si hay muchas cosas que han ido y eso ya se me da la forma si hay una cosa que he descubierto con respecto en esta experiencia con respecto a los juegos es que lo difícil y lo realmente importante no es que metes sino que deja fuera y no como simplifica como hace la mecánica elegante tú piensas y en suyo como si fuera diseñador que todo lo que pongo es y se gusta la picuta de cardinales a ver espectacular entonces dices está chiquito esto es y la cuestión consiste hasta qué punto puedo yo simplificar sin que el juego desde si deje de ser lo que yo quiero que sea sin traicionar mi idea de lo que debe ser entonces después hay una cierta tensión que es muy interesante que es muy creativa y que me gusta mucho por ejemplo originalmente estar muchísimo carlos sí sí cuesta pero para mí es un reto no lo hago porque lo vaya a publicar y porque mucho que no vaya pero para mí el reto intelectual es lo que a mí me gusta lo que me gusta por ejemplo inicialmente el juego cada año tenía ocho turnos claro tú multiplicas ocho turnos por seis años que dura la guerra pues son 48 turnos claro cuando son 48 turnos y la mecánica son muy repetitiva a mí me parecía que hay un muy interesante pero cuando se empezó a testear pues el juego se hace repetitivo y se hace poco casi entonces me costó pero bien necesario reducir el número de turnos de cada año de 8 a 5 turnos con lo cual lo hace mucho más ágil no es tan repetitivo y es el tipo de decisiones claro que eso significa reducir el mapa por ejemplo el número de espacio del mapa porque reducir el número de espacio del mapa porque si tú tienes que llegar desde varsovia hasta moscú pues si tú tienes 8 turnos para llegar pues hay 7 espacios intermedios si tienes 5 turnos para llegar con 7 espacios no llegas entonces tienes que reducir el número de espacios que hay entre una cosa se reduce Ah que encima es lo que muevas de abajo empieza a modificar el resto Exactamente entonces cada cambio tiene una serie de efectivamente de consecuencias que como te digo es un reto y para mí ha sido para mí ha sido reconfortante duración de la una partida en condiciones normales después de cortar todo lo que yo puedo recortar sin recortar la campaña completa del juego se va a unas tres sesiones o sea una tres tardes o dos tardes en la mañana como conociendo muy bien el juego y echándole cinco o seis horas cada tarde quizá dos tardes la sesión entera del juego siendo sincero en menos de tres sesiones es complicado jugar la campaña completa desde el 39 hasta el 45 pero claro el juego incluye escenarios como por ejemplo incluyen tanto el Churchill le pasa lo mismo si tú quieres jugar la campaña completa pues cuesta mucho trabajo Pericles es también largo por poner algunos ejemplos el propio Fire in the Lake que es un juego largo pero tú puedes escoger escenarios no entonces hay escenarios en los que tú puedes jugarlo en una sola tarde y entonces dice mira yo voy a jugar desde que invado desde que Alemania invade Rusia sí hasta que se produce hasta que se produce la destrucción del mando hasta que para casa vale el ataque a Moscú o no fracasa el ataque a Moscú vamos a jugar ahí y vamos a ver en ese tiempo que es lo que podemos hacer y compararlo con los historios que son los objetivos que marcan pues también eso es un reto no si se hace un escenario hacer equilibrado claro hacerlo equilibrado eso en realidad el juego los jugadores juegan contra la máquina entonces los jugadores el juego no solamente es quien manda tal cosa en el juego tú llevas el ejército alemán en la segunda guerra mundial entonces tú tienes tu ejército en el mapa y esos ejércitos pues tienen que avanzar tienen que resistir los ataques combatir hay combates con dados hay eventos hay la habilidad de los generales que lo que lo van que lo van afectando todo eso que no se pierda exactamente que no se sienta pero se te pierda que cuál es el final del objetivo del juego y luego esta pregunta de es la que insinúe al principio de la entrevista porque se llama al otro lado de la colina el otro lado de la colina bueno hay un libro de hay un bueno muchos conocerán a little heart que es un autor es un historiador realmente él fue era un teórico de la guerra y él pensaba que era el padre de la guerra motorizada moderna total que little heart de acabar la segunda guerra mundial a aprovechar su su fama y su polaridad y digamos los contactos que tenía para entrevistar a los generales alemanes capturados por los aliados entonces entrevista a buderian entrevista ronster entrevista mantois el entrevista manstein 30 a todos los grandes generales y sacó un libro basado en esa entrevista analizando qué pasó en la guerra desde el punto de vista alemán que se llama el otro lado de la colina ese libro se llama el otro lado de la colina hay dos ediciones se llama el otro lado de la colina se llama los generales alemanes hablan pero ese sí ese sí es el que bueno pues a este otro de la colina es la versión de la original o no sé si una versión americana otra de la británica o no sé si una versión más corta una versión más corta y otra más larga la segunda sí que ya no puede llamar el juego los generales alemanes no para llamarlo puede llamarlo pero lo voy a recibir la llamada y parece otra cosa el otro lado de la colina viene a decir eso y curiosamente una de las cosas curiosas o que me parece interesante sobre este libro es que ha contribuido a esa imagen de que en la segunda guerra mundial a los buenos eran los generales eran los profesionales que si se le hubiera dejado solo y que no sabían de lo que pasaba más allá de eso no aparte de lo de los generos de guerra que si él no hubiera interferido los alemanes podrían haber ganado la guerra a bueno porque todo eso es lo que cuentan los generales cuando se le entrevista se olvidan que al principio estaban renuentes efectivamente entonces todo esto de que hitler era el tonto exactamente y pero pero efectivamente todo eso pues esa idea que tenemos hoy en día de que los generales eran muy buenos eran muy nobles eran muy prusianos y ellos pudieron haber ganado la guerra pues todo eso viene de esta entrevista a liderazgo porque además se nota al leer el libro y lo recomiendo al que la que la idea de la blitzkrieg originalmente provenía de aquel libro mío que él leyó claro que va a decirle de dejar de guderian pues que es muy feo claro que está encantado de haberlo conocido porque en realidad todo lo que hicieron los alemanes la idea original fue entonces lo seduce en ronstedt que este señor este señor de aquí el señor de ahí ese señor que cuya imagen está muy controvertida y hay quien piensa que lo más general pero lo que tiene luces y sombras era un señor muy carismático y era un señor prusiano muy recto caballeroso con una apariencia honorable sedujo a llegar cuando tú lees lo que dice liderjar sobre sobre el mariscal ronstedt pues dice este señor ronstedt lo ha seducido y no hay sombras en la bandera en la que yo lo recomiendo porque porque realmente aprende o sea yo no me creo lo que dicen los generales alemanes no pero aprende como ellos le interesaba que se vieran las cosas no tanto como pasaron las cosas y a lo mejor en parte sí pero como ellos querían presentar las cosas que con la historia eso y hasta qué punto lo curioso que es que esa visión que ellos no querían dejar en la que ha permanecido cuando tú no que sí que sí te lo digo yo la sensación que tenía pero luego investigando es de cuánto más de la cuenta de repente y de la de polonia no estaba muy seguro y la de francia no tenía nada no querían y si siempre sí se aprobó el plan de manstein para atacar a través de la ardena y el corte hacia el canal fue porque manstein le mandó el plan a loca w dobles y que se enterara halder que era el que porque no quería que porque no se querían no se fiaba de ese plan por lo tanto y fue un plan de genial y cuando lo vio rojo cuando lo vio hitler dijo este el cliente hola entonces bueno nadie es tan bueno profesionalmente no ya de luego pero es como persona era deletable pero nadie es tan torpe ni nadie es tan habilidoso cuando tú miras la gente la gente son más complejas totalmente vamos a hablar de mi libro que no lo digo que nos estamos enrollando con el libro y estamos aquí para ver como ves que hay pasión no no yo también incluso ya empezaba a hablar de historia militar contigo perdonar que he empezado a desvariar y encima carlos en vez de cortarme me da un hombre que sí me da me da palique carlos aquí publicación cómo va el tema este de publicación pues mira con respecto a la política a mí lo único que me gustaría es que el juego se jugase entonces la experiencia que he tenido en esta en esta jornada es que las personas que han jugado o son muy amables me dicen que lo han disfrutado sin haberlo disfrutado o que de verdad lo han disfrutado entonces mi idea sería que esto lo pudiera jugar la gente entonces bueno pues me estoy moviendo he recibido alguna oferta estoy considerando pero bueno yo a lo mejor hace poco no tenía mucha idea de publicarlo mucha esperanza no lo hice con la idea de publicarlo sino lo hice porque era un reto para mí te gusta el reto y a lo mejor hoy en día pues a lo mejor estoy empezando a ver un camino hacia la publicación gracias a esta peyota con y gracias a sergio que totalmente totalmente bueno ya hemos vuelto a hablar del libro originalmente bueno carlos muchísimas gracias gracias por nada pues a ver si estas ofertas que estás pensando a ver una fructifica y podemos verlo en la tienda para comprarlo y jugarlo tú que lo disfrutes y yo que lo vea efectivamente exactamente y no le hemos y unas cañitas de por medio ya cuando bueno entonces ya ahora nos vamos a cenar y hablamos de verdad de la historia brita efectivamente ahí sí que desenrollamos muchísimas gracias carlos bueno gente nos vemos en otro vídeo espíritu de guariamero